No podés Llenarme de ilusión Será tan fácil Para ti será tan fácil Llegar a mi corazón Llenarme de ilusión Y contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando miras y yo te miro Y solo contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando miras y yo te miro Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando me miras siento Que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento Que me estoy enamorando Los últimos Seguimos los primeros Marciano ¡Vale ya, ve ya! Será tus ojos Será tu pelo Ese perfume Está en tu cuerpo Es como un sueño Llenó del viento Cuando te acercas Te quiero besar No puedo aguantar estas ganas de ti, no puedo aguantar, es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi, y junto a ti yo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo, quiero detener el tiempo, cuando miras y yo te miro Y solo contigo, solo quiero estar contigo, quiero detener el tiempo, cuando miras y yo te miro Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú, cuando me miras siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú, cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú, cuando me miras siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando